muy buenas chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy espi y hoy os traigo la caja de what box del mes de julio la temática era espacio espacio del universo y demás y creo que era como futurama hallow el regreso al futuro y no recuerdo qué más vamos a verlo vamos a descubrirlo bueno no sé si lo sabéis pero las cajas de suscripción iguales que éstas pero de launch box éstas han desaparecido ya las han quitado las tenía las estaba subiendo a otro canal y ahí me he quedado sin cajas estoy buscando alguna sustituta para seguir subiendo este tipo de artículos porque me gusta bastante la verdad y subiéndolo pero bueno vamos a abrir ésta a ver qué tal me sabéis siempre la pongo así para que no se vea lo que hay voy sacando poco a poco vale ésta es la temática como ya habéis visto space de what box y vamos a ver cómo se sacan de uno a uno vale son cajas grandes vamos a sacar la primera que pesa a star wars lo primero que tenemos es una taza de star wars de la resistencia a mira había varias tazas teníamos a rey a este que no me acuerdo aquí la negra esta vez de star wars el bb 8 aquí no se ve bien otra de rey y algún algún de éstos algún soldado lo que sea y el otro este de aquí es luke skywalker joder no me acordaba ahí lo tenéis a luke y a todas las que tenía vamos a abrirla y vamos a ver lo que como es la taza y aquí si veis ahí ponéis rey y rey yo creo que ésta a lo mejor se cambia con la temperatura o algo me lo estoy imaginando ya yo creo que no que dice que light side bueno aquí la veis star wars y y rey por aquí la voy a poner por aquí y dejaré el plastiquito este fuera y luego como me he comprado una plataforma giratoria yo creo que lo voy a poner ahí la plataforma para que la veáis de cerca a 100 luego al final a ver el siguiente vale es un funko es un funko de futurama es vender vender en plan graciosillo no hay todo chulo y es una serie de funko de futurama que había cuatro estaba el robot débil débil robot este lila fray y vender nada es que molan eh ahora que estoy yo con el rollo de los funko que me estoy haciendo una pequeña mini colección me viene muy bien que tengan un funko encima de este lo había visto más de una vez me había resultado gracioso lo que pasa es que claro no se puede detener todo no hay que ir poco a poco siguiente vale pues es una baraja de cartas creo yo no si playing cards vamos a abrirla aquí está va a ser bastante rara bueno son cartas normales así del plan picas y de todo esto ahí como podéis ver y bueno en algunos casos tiene alguna más interesante como puede ser esta esta de aquí vale aquí tenemos a marty voy a poner así para que la veáis ahí está marty aquí tenemos este es el joker a ver si hay alguna más a ver ahí que se vea ahí está lorraine este es lorraine y no sé si a ver si hay alguien más no son todas iguales son esos tres no siempre son los mismos siempre son los mismos bueno pues una baraja de cartas a mi tampoco es que me haga mucha ilusión pero bueno ahí está para coleccionarla bueno ahí está vamos a ver que más hay vale la camiseta que es de hello porque lo he podido ver aquí hello a ver a ver a ver vamos a abrirla bueno está muy chula como ya viene siendo habitual os he dicho muchas veces que las camisetas de 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 Wattbox son las que más me gustan por la calidad de los dibujos el color y el estampado mucho mejor que la otra caja que he visto mucho mejor y vale nos queda una que es el pin temático vale este es el pin temático de la caja de Space y ya está ya no tiene nada más lo único que tiene es para ya sabéis que se le puede dar la vuelta a la caja porque estas cajas vienen decoradas por dentro muy bien pues aquí está esta es la caja no tanto futurista no sé no sé a qué me recuerda la verdad no sé si es algún videojuego o algo parece como una caja de balas o algo así con una consola no es no sé me recuerda a algo a ver vamos a ver el librito que trae este es el libro y aquí pues al principio vendrán siempre pues las fotos de la gente que compra vale esto es como para comprar otros artículos el casco de Halo y demás vale aquí tenemos a vender 15 euros la carta la barra de cartas 10 euros que yo la verdad es que no la iba a comprar nunca a ver que más que más que más la camiseta de Halo 20 bueno ya está se le quieren dar 20 la taza 8 la taza está muy bien y aquí tenemos el pin 4 euros y ya nos viene aquí para el próximo mes cuál es la temática que es Deadpool no sé si será antihéroes o villanos o no sé lo que será pero bueno ya sabemos que tendrá temática Deadpool y en la página web de Webbox ya también venía algo a ver lo estuve viendo y salía algo no sé si venía de bola de dragón creo que no va a venir aquí está son justicieros aquí lo tenéis son justicieros ahí lo veis justicieros Batman One Piece y Deadpool me gusta sobre todo One Piece y Deadpool hay One Piece no One Pooch joder One Piece es el otro es el de Luffy este es One Pooch One Pooch Man este es el de Saitama este que pega la verdad es que la serie está guapísima es muy cortita pero está guapísima y bueno estos son todos los artículos que ha traído si queréis hacemos recuento tenemos a vender tenemos la tacita tenemos las cartas y tenemos el pin como viene siendo habitual el pin le acerco un poquito más ahí y la camiseta la tochula camiseta tochula de Halo bueno pues este la verdad es que me ha gustado la caja el pop la taza y la camiseta perfecto la barraja de cartas es lo que no me gusta pero no puede ser todo perfecto y nada voy a dejaros ahora así en detallito el vídeo a ver que tal queda con la plataforma nueva giratoria para ver el funko y la tacita a ver como se ven y nada muchas gracias por ver el vídeo si os ha gustado dadme un like y si no estáis suscritos al canal pues suscribiros y nos vemos en los siguientes vídeos hasta pronto y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.